¡Suscríbete al canal! En este 2024 se escogieron tres cantones, entre ellos el de Pérez de León con el objetivo de llevar todo este espectáculo demasiado bonito, demasiado de enseñanza. Veamos aquí parte de lo que pudimos captar durante las presentaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y es que va dirigido precisamente a centros educativos durante todos estos días. Hoy propiamente estuvieron alumnos de diferentes escuelas y colegios. Ellos fueron los que más disfrutaron de este espectáculo. Muy maravillosa, la verdad, yo nunca había visto una obra del Teatro Nacional y traerla hasta aquí a Pérez fue increíble, la verdad me encantó un montón. Demasiado divertida, contagiosa. Sí, fue muy divertida y la verdad muy interactiva, las actividades y todo y la forma de tratar al público me encantó mucho. Estuvo bastante bonita, la verdad, estuvo bastante bien las ilustraciones que tuvieron sobre los lugares y países. ¿Se pareció bonita, divertida? Bastante divertida, pegajosa y bonita realmente. Muy bonita, muy divertido, para salir de la rutina, muy entretenido la verdad. Deberían seguir haciendo esto de traer Teatro Nacional a lugares que no pueden ir al Teatro Nacional. Muy contento, se va. Sí, es muy bonita la verdad y no sé, es que me emociona mucho, sí. ¿Contenta? Sí, demasiado. ¿Volverías a verla otra vez? Sí. Hay que venir a disfrutar entonces. Sí, demasiado. Demasiado bueno. ¿Qué te gustó? Todo. ¿Sí, contento? Sí, muy contento. ¿Todos están contentos? Sí. ¿Qué les gustó? ¿Tú? ¡Los amores! ¿Quieren volverla a ver? ¡Sí! ¿Bastante? ¡Sí! No, pero lo mejor es que en colegio vamos a hacer eso y me emociona mucho. ¡Qué bien, dime! Que dejen el Teatro. ¿Que se quede aquí el Teatro? Sí. Que lo volvamos a hacer. A mí me encantaría quedarme aquí todos los días. ¡Yo lo quiero volver a hacer ya! Bueno, y como les mencionaba, es un espectáculo lleno de muchísimas luces, de mucho trabajo de preparación por parte de la productora para poner en escena toda esta obra. ¿De qué se trata propiamente el programa y qué se busca? Aquí le contamos. Bueno, Erase Una Vez es un programa que se realiza en coordinación con el Ministerio de Educación, específicamente con Dirección de Vida Estudiantil. Es un programa que empezó en sala, entonces nosotros en sala teníamos obras y los estudiantes llegaban al Teatro Nacional, pero nos dimos cuenta que no era suficiente, no había mucha capacidad de lugares muy alejados para que pudieran llegar al teatro. Entonces se le hizo como un hermanito el programa y se desarrolló Erase Una Vez Territorio. Entonces empezó en el 2019, hemos estado en varios cantones, en Punta Arenas, en Guanacaste, en Limón, y este año empezamos en Sarapiquí, ahora estamos aquí en Pérez Celedón y en junio vamos a cerrar en Santa Cruz. Bueno, Cintia, esto es todo un espectáculo de gran trabajo, cuántos artistas, cuánta gente en producción, ¿qué es lo que vemos en este? Bueno, el espectáculo está bajo la dirección de Ana María Moreno, ella ya tiene un equipo, más o menos son como 8 o 10 artistas, pero además también hay un gran trabajo en lo que es vestuario, ustedes pudieron ver, es un vestuario espectacular, una gran creación de luces, de videomapping, el audio, la música en vivo, a esos artistas le tomamos en cuenta también la música en vivo, ¿verdad? Como usted vio, tenemos una banda que no siempre va, entonces ahorita en Pérez Celedón pudieron ver como el espectáculo completo y en realidad nos sentimos muy satisfechos. Bueno, y en este caso, Cintia, es todo un espectáculo, ¿verdad? Con luces, con mucha magia, mucho entretenimiento, ¿verdad? Y eso ayuda mucho a la comunidad. Sí, bueno, a Nancy, bueno, ustedes saben que es un texto escrito por Queens Duncan, pero lo que ustedes ven en escena es una combinación de pura energía, entonces, los estudiantes, además de ver baile, ven un videomapping espectacular, la música, ven unos vestuarios que están hechos para que los chicos se metan en cada extracto, ¿verdad? Porque es un viaje que hace la araña por distintas partes, empezando por África, el Caribe y llegando aquí a Costa Rica, entonces definitivamente los estudiantes logran meterse y adentrarse en ese cuento para poder disfrutarlo bastante. Bueno, un espectáculo que tendremos toda esta semana. Sí, bueno, son 19 funciones, entonces empezamos ayer y terminamos hasta el próximo viernes. Entonces, son 19 funciones, tanto en la mañana, en la tarde y tenemos algunas para colegios nocturnos. Además, este sábado tenemos una función para toda la comunidad, abierta para toda la comunidad. Y además de los espectáculos, de los 19 espectáculos, tenemos tres talleres con el elenco para estudiantes de la zona. Son talleres como de teatro, un poquito de danza, para que también los estudiantes puedan vivir con la parte detrás de escena, ¿verdad? Y es que serán muchísimas las funciones, alrededor de 19 que se estarán dando acá, precisamente en el colegio La Asunción. Por esa razón, la Dirección Regional de Educación de Pérez de León ha hecho una distribución para que alumnos de diferentes instituciones que pertenecen a esta dirección, pues puedan ser partícipes de la actividad. Como usted sabrá, ayer fue la inauguración y hoy la primera función ya con estudiantes propiamente y usted vio la energía de ellos, cómo se conectan, cómo se involucran y sentimos que fue un éxito total por la asistencia y por la forma en cómo se desarrolló la actividad hoy. ¿Cómo se va a distribuir para los siguientes días, don Edo? Bueno, ya hay una distribución porque hay días que hay dos funciones, a las 9 y a la 30, entonces ya las distribuciones están completas, ya están llenas, excepto el sábado 18, que para eso hay un enlace, invitamos a la gente que nos escucha para que puedan llenar el enlace y puedan adquirir un espacio ahí, ¿verdad? Como ya sabemos, es gratuito totalmente, entonces es una oportunidad para traer a la familia también. Y es un espectáculo maravilloso también. Bueno, lo que vemos es que a Nancy, que es el personaje principal, también conocido como el hermano Araña, a Nancy pues como se ha visto, es una odisea, una travesía ¿verdad? Muy larga, muy extensa, en donde se encuentra una serie de obstáculos, pero la capacidad de él de adaptarse y de más bien sobrevivir y lograr llegar a Limón, que es la meta final, nos deja una enseñanza de cómo, digamos, las culturas pueden adaptarse y poder vivir y convivir como todos, como seres humanos. Así que durante estos próximos 15 días se van a estar realizando diferentes funciones, ya escuchábamos en la mañana, tarde y hasta la noche, dirigido a toda la comunidad estudiantil de la Elección Regional de Educación de Pérez de León. Así que, un espectáculo maravilloso y de muchísimo aprendizaje. En cámara, Salán Cascante, Karen Picado Navarro, les informo.